El gobierno del estado de Quintana Roo invertirá una nueva partida de recursos por 240 millones de pesos para la estrategia de atención de recale masivo de sargazo en el Caribe Mexicano. Bajo el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente despliega una estrategia con seis líneas de acción que consta de monitoreo y pronóstico, contención en mar, recolección en tierra, usos y disposición final de la macroalga, búsqueda y financiamiento, así como investigación de la mano de universidades e institucionales nacionales e internacionales, incluyendo la colaboración con la Universidad de Texas en Galveston e información de la NASA. Entre los avances mencionados en el rubro de contención destaca la retención de las primeras alfombras de sargazo gracias a la implementación de vallas ecológicas instaladas esta semana en Punta Nisuc, Cancún, las cuales deberán cubrir una extensión de 27 kilómetros. Los mencionados recursos se suman a la partida de 62 millones de pesos provenientes del Fonden y 20 millones de pesos adicionales del gobierno de Quintana Roo, con lo cual desde hace casi dos meses se iniciaron trabajos en playas de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Otompe Blanco, Solidaridad, Isla Mujeres y Cozumel, donde se reporta un avance y remoción y recolección de sargazo de 130.119 metros cúbicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!